Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de esta Nicaragua nuestra, de todos. Nicaragua para el bien de todos. Nicaragua de corazón fraternal, de fe, de confianza en Dios, de cristianismo y solidaridad, de valores, valores de familia, valores de comunidad. Nicaragua de derechos, esos derechos que en todas partes vemos restituirse con tanto programa de fraternidad verdadera, fraternidad obedeciendo el mandato de Cristo Jesús, ser hermano, vivir como hermano, amarnos unos a otros, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hoy 163 aniversario, nos dice el Ministerio de Educación, del Tratado Cañas-Jerez. El profesor Harold Delgado nos escribe y nos dice, hoy, hace 163 años, se firmó el Tratado de Límites entre la República de Nicaragua y Costa Rica. Fue el 15 de abril de 1858 y se firmó por Nicaragua, su embajador plenipotenciario, Máximo Jerez, por Costa Rica, don José María Cañas. El canje de instrumentos se verificó en la ciudad de Rivas, hasta donde viajó el presidente de Nicaragua, Tomás Martínez, y el presidente de Costa Rica, don Juan Rafael Mora. El artículo 6 de ese tratado, Cañas-Jerez, establece la soberanía y sumo imperio de Nicaragua sobre su río San Juan. No es un río binacional, es un río que pertenece a Nicaragua. Y Costa Rica tiene los derechos de navegación perpetua, con fines de comercio, con fines de turismo, ahora siempre con la autorización, requiriendo la autorización de nuestras autoridades. Tratado Cañas-Jerez, 163 aniversario. Y aquí estamos, en este otro tiempo de nuestra historia, construyendo relaciones armoniosas, convivencia fraternal y solidaria entre los pueblos de nuestra Centroamérica, que este año celebra el bicentenario de la independencia. Y a propósito, vamos a estar entonces también en los próximos días presentando el sitio donde se construirá el Parque del Bicentenario. Vamos a estar invitando a los medios de comunicación a estar en el sitio y van a conocerse los diseños. Lindo Parque es una conmemoración verde, que quiere decir cuidando a 200 años de nuestra independencia todos nuestros patrimonios culturales, naturales, y por supuesto que también cuidando, estamos custodiando nuestra dignidad, nuestro decoro, nuestro honor, nuestro interés nacional. Vamos a estar la próxima semana en esa actividad que nos anuncia, que nos dice, aquí estamos, las hermanas repúblicas de Centroamérica que compartimos las fechas de independencia y las luchas, cuántas luchas hemos compartido y cuántas veces Centroamérica se ha visto en la necesidad de librar batallas juntos, precisamente exigiendo respeto a la soberanía de nuestros países y pueblos. Y compañeros, compañeras, saludamos a Bilwi, que hoy cumple 92 años de ser ciudad, de ser municipio. Bilwi, algunos todavía le llaman puerto cabeza. Bilwi, saludo, abrazo a todas esas familias laboriosas que van adelante, trascendiendo los momentos difíciles de tantos eventos que ya no son naturales, son precisamente consecuencias de la destrucción que hemos hecho la comunidad humana y sobre todo los países ricos de nuestra casa común, de nuestra naturaleza. Tenemos también noticias, hermanos y hermanas, del embajador Francisco Campbell, del compañero Luis Caña, sobre el estado de salud, de bienestar del niño Wiltoniel Gutiérrez Obregón, quien ayer supo de su madre, compartimos la alegría de la familia, el saber que la señora Maylin del Socorro Obregón Leiva está sana y salva y que se encuentra en comunicación con los familiares que están allá en Estados Unidos. Nosotros respondimos y apoyamos la solicitud de una parte de la familia, la familia que estaba aquí en Nicaragua, que quería en todo momento saber cómo estaba el niño, saber de su bienestar, de su salud, y bueno, ahora que ya está su madre y que está en comunicación con su madre, nosotros vamos a seguir brindando los servicios consulares que nos soliciten, que damos a la orden de la familia de Wiltoniel Gutiérrez Obregón, a la orden de los papás, los abuelitos, los familiares, en lo que podamos servir, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad y lo hacemos con mucho, mucho cariño. Compañeros, compañeras, tenemos también la información sobre la reunión informativa de la OMS, en la que participó nuestra ministra de Salud y también el doctor Carlos Sáenz, secretario general, y el doctor Cristian Toledo, director de Vigilancia para la Salud, conectados virtualmente con la representación mundial de la OMS allá en Ginebra, analizando siempre la situación epidemiológica, 136 millones de casos se reportan en el mundo y 2.9 millones de fallecidos. Y el grupo de 20 a 59 años aparece como el más afectado por los contagios, aunque los fallecidos se reportan más en el grupo de 80 y más. Este es el informe que nos ha pasado nuestra ministra, 33 variantes se han identificado del virus COVID-19. 20 han sido examinados, 3 son de preocupación, 6 son de interés. La variante de Reino Unido está en 132 países ya. La de Suráfrica en 82 y la de Brasil en 52. Brasil-Japón, dice aquí. Se concluye que hay que seguir reforzando los esfuerzos para detectar, continuar trabajando en toda la parte epidemiológica y mantener todas las alertas, todos los cuidados y las inversiones, dice aquí también, en los sistemas de vigilancia. Así que estamos pendientes y siempre recomendándonos unos a otros. ser responsables, cuidarnos. No creamos que porque tenemos la primera dosis de la vacuna, no creamos que porque hemos recibido las dos dosis en el caso de los hermanos que fueron convocados en la primera fase, hermanos con insuficiencia renal crónica, no creamos que eso es una carta de inmunidad total. Tenemos que seguirnos cuidando a nuestros familiares, cuidando a nuestros viejitos, a nuestros adultos mayores, y hacerlo con amor, con espíritu de fraternidad, de familia. Cuando nuestro comandante Daniel anunció la vacunación, decía, esas son vacunas que llegan a Nicaragua para todos. Y así ha venido siendo, y así es, y lo hemos visto. Y lo hacemos con espíritu fraternal, de servicio, de amor entre nosotros, porque así debe ser. Lo hacemos desde nuestras enseñanzas y prácticas de cristianismo y solidaridad. No puede ser de otra forma. Este es un gobierno y un estado de cristianismo y solidaridad que sirve a todos con esmero, con respeto, y por supuesto, como hermanos. Así vamos, y así Dios mediante seguimos. Bueno, precisamente tengo aquí ya el informe de la vacunación que se continuará desarrollando. Aquí voy a leer ahorita el de mañana, que es viernes 16 de abril, estamos en el Francisco Buitrago, el Pedro Altamirano, el Hospital Yolanda Mayor y el Hospital Nilda Patricia en Tipitapa y Holanda Mayorga, Ciudad Sandino, Nilda Patricia y Francisco Buitrago y Pedro Altamirano, aquí en los distritos 4 y 5 de Managua, protegiéndonos todos, protegernos para seguirnos cuidando, porque debemos seguir cuidándonos. Estamos también mañana viernes en Nueva Segovia, en Santa María, todo esto es a las 9 de la mañana, en Macuelizo, en Dipilto, en Ocotal, en Ocotal estamos en el Norastorga y en Pueblos Unidos, en Macuelizo, en Vicente Godoy y Dipilto Ramón Sevilla. Estamos también en la filial de Medicina Natural de Ocotal, en Ciudad Antigua, en la Casa Materna, en Mozón, Teheros y Mártires de Nueva Segovia, San Fernando, Centro de Salud San Fernando, Jalapa, Puesto de Salud Teotecacinte, y Jalapa también, Hospital Primario, Pastor Jiménez, Jalapa, Casa para Personas con Necesidades Especiales, y Quilalí, San Bartolo, Quilalí, Puesto de Salud Sector 2, Quilalí, Casa para Personas con Necesidades Especiales, Murra, el Rosario, se llama el Puesto de Salud, Murra, Centro de Salud de Murra, también el Jícaro, Hospital Primario Augusto Sandino, el Jícaro, Puesto de Salud, Susucayán, y Wibuilí, Centro de Salud, Wibuilí. Eso es mañana, viernes, todos a las nueve de la mañana, avanzando. En esta jornada nacional de vacunación, de protección de las personas mayores de 60 años, en esta etapa es así, con padecimientos crónicos, estamos cubriendo todo el país, y hemos podido también cubrir a los hermanos representantes de otros pueblos, cuerpos diplomáticos, misiones acreditadas en Nicaragua, que están en el mismo rango de edad, y lo hacemos de verdad, con infinito cariño, reconocimiento, fraternidad, solidaridad. En cuanto a la jornada nacional de vacunación, tenemos que el informe hasta este día, con los datos hasta ayer, es de 47.2% en la dosis de protección, frente a 16 enfermedades, 17 con el COVID, que los datos van aparte, 40.9% de vitamina A por ciento de avance, y 43.9% de avance en la entrega, la aplicación de antiparasitario. imagínense cuánto esfuerzo de las autoridades, de los trabajadores, de los especialistas de la salud en nuestra Nicaragua, y un esfuerzo que se hace con tanta dedicación, con tanto respeto, tanta cortesía, tanto amor, eso es amor en grande, eso es lo que necesita el mundo, es lo que necesita nuestra Nicaragua, aquí con odio nunca más, es con amor, es con espíritu, de familia, de comunidades, como hermanos, es protegiéndonos todos, porque protegernos unos cuantos, no nos protege a todos, es protegiéndonos todos, que podemos vencer, somos un pueblo que vence con la protección, y la guía de Dios nuestro Señor, y lo demostramos todos los días, con todos estos pasos prácticos, de buena esperanza, y de buen corazón. Mañana vamos a estar compartiendo, el día sábado, 17 de abril, donde vamos a estar, ya nos toca, ese día nos toca Madrid, ya los compañeros están preparados, nos han informado, de cómo se han preparado, para la protección a las personas mayores de 60 años, tenemos el lunes y Notega, preparándonos, además de Managua todos los días, el martes Matagalpa, el miércoles, el jueves Matagalpa, también hasta el jueves 22, el viernes 23, Huaco, además de Managua todos los días, también Managua, y todos los días a las 9 de la mañana, Chontales el sábado 24, Caribe Sur el lunes 26, Celaya Central el 27, martes 28, el río San Juan, 29, Las Minas, y 30, Bilwey, Puerto Cabezas, Bilwey, así estamos en todo el país, con amor y esperanza, como manda Cristo Jesús, con espíritu, y con experiencia de vida, de hermanos, de familias y comunidades, ese es el camino, de nuestra Nicaragua, paz y bien, familia y comunidad, fraternidad, solidaridad, y sobre todo, bien común, cuando decimos paz y bien, es bien común, bienestar, derechos, para todos, como esta gran jornada, de inmunización, que nos permite asegurar, el derecho a la salud, a todos, con ese espíritu grande, de nuestra formación, de nuestra práctica, de nuestra experiencia, de vida, de cristianismo, y solidaridad, y compañeros, compañeras, aquí estamos también, con jornadas, de oftalmología, y de urología, en el sistema penitenciario, aquí están las fotografías, hermosas fotos, solidaridad, fraternidad, siempre, siempre, más allá, dentro de las actividades, del, Ministerio de Salud, para mañana, reconstrucción, del puesto de salud, en, Carata, Puerto Cabezas, afectado por el huracán, en Bilwi, ahí, es a 20 minutos de Bilwi, ahí estaremos, inaugurando, reponiendo, lo que el viento se llevó, Dios mediante, aprendamos, a, respetar a la madre tierra, respetar a la naturaleza, y sobre todo, los países enriquecidos, con la depredación, y la destrucción del mundo, Dios mediante, aprendamos, porque eso, eso hace, que los países, pequeños, y más vulnerables, dejemos, de sufrir, las desgracias, que no merecemos, que no hemos, contribuido, a crear, también aquí, tercer congreso, de genética humana, en, los 19, SILAI del país, con, perinatólogos, cursos, de higiene, y epidemiología, y, tenemos, conferencias, estrategias, mi hospital, en mi comunidad, en San Antonio, Cucaraguala, municipio del Tortuguero, ahí estamos, el día de mañana, la verdad, la verdad, es que resulta, admirable, el esfuerzo, de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores, de salud, la disciplina, y cumplimiento, con que llegan, las personas, las familias, acompañados de familiares, a todos los lugares, donde hemos, convocado, para la vida buena, para promover, la alegría, de la salud, y en este caso, la protección, agradecimiento, profundo, siempre al pueblo, gobierno de Taiwán, que entregó, miles de batas, de aislamiento, al MinSA, para protección, de nuestros trabajadores, de salud, muchísimas gracias, a su pueblo, a su gobierno, hermano, embajador, Jaime, y hermana, Cindy, tenemos, también, que entrega, donaciones al MinSA, el Fondo de Población, de las Naciones Unidas, para la protección, de salud sexual, y reproductiva, estos kits, que hemos recibido, con corazón agradecido, se los distribuidos, a través del hospital, Nuevo Amanecer, de Bilby, de Puerto Cadeza, y estamos, también, en la salida, alegre, esperanzada, victoriosa, de caravana, de camiones, que traslada, la merienda, escolar, a los estudiantes, de preescolar, primaria, educación especial, escuelas normales, primaria y secundaria, a distancia, en el campo, esta merienda, son alimentos, para 60 días, de clase, y, estuvo, acompañando, la salida, la señora, hermana, Georgia, Testolín, representante, del PMA, y, los compañeros, autoridades, las compañeras, y compañeras, autoridades, del Ministerio de Educación, profesora Miriam, Salvador, compañero, Salvador Banegas, estamos, del 16 al 18 de abril, en los departamentos, del norte, y también, en León, y Granada, 19 y 25, estamos, en la cuarta región, más, Chinandega, las minas, Buaco, Chontales, y Matadalpa, del 26 al 30 de abril, Costa, Caribe, Norte, Río San Juan, Celaya Central, Carazo, y Riva, Los municipios y distritos de Managua, en los primeros días del mes de mayo, en la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, tenemos también aquí, los alimentos, dice, arroz, frijoles, cereal, trigo, maíz, casi 200 mil galones de aceite, son, en total, 210 mil quintales de alimentos, para nuestros niños, en las escuelas, de todo el país, fortalecer la nutrición, es fortalecer el aprendizaje, inauguramos más escuelas, en las minas, en Prinzapolca, Las Palmas, y una de las minas, Niños Jesús, San Marcos de Fátima, Rosita, también las minas, y Renacimiento, Apagunta, Prinzapolca, así es el nombre de la comunidad, ahí estamos, Apagunta, municipio de Prinzapolca, inversión de más de 8 millones, y mañana viernes, realizamos el foro internacional, sobre continuidad educativa, alfabetización, y continuidad educativa, contando con expertos internacionales, expertos de Chile, expertos de Cuba, expertos de Brasil, México, tenemos aquí también especialistas en docencia y educación de adultos de nuestra Nicaragua, participando alfabetizadores, maestros populares, docentes, la alfabetización, es liberación, es liberación de la ceguera, de la ignorancia, porque no saber leer, no saber escribir, es una disminución, del ser humano, falta de derechos, aquí, triunfamos contra el analfabetismo, en el año 80, estamos celebrando, un año más, de esa epopeya, de la educación, de esa victoria, de un pueblo, que vence, y cada día, fortalecemos, esos programas, que no solo permiten, continuar alfabetizando, porque siempre hay que seguir, sino también, continuidad educativa, valga la redundancia, otras opciones, para seguir estudiando, a los adultos mayores, que participan de los programas, y gracias a Dios, que participan, la demostración de la confianza en el futuro, de esos programas, de alfabetización, educación de adultos, tenemos también compañeros, aquí, el foro virtual, que se hizo ayer, escuelas con salud, cuidando la vida, también, desde el ministerio de educación, excelente intercambio, generado el día de ayer, el PMA y UNICEF, entregaron una importante donación, también, que agradecemos, al ministerio de educación, estuvo, don Antero Almayda de Pina, quien es el representante, de UNICEF en Nicaragua, y Georgia Testolin, representante del Programa Mundial de Alimentos, Kit de Higiene, recipiente para almacenar agua, y alimentos, en el Programa Integral de Nutrición Escolar, PINEMINED, destinado a 12.500 docentes, de 625 escuelas, de, este, Madrid, Managua, Huaco, China, Andega, Matagalpa, Río, San Juan, Rivas, 625 escuelas, muchísimas gracias al UNICEF, al PMA, a sus representantes, recibimos, reconociendo el cariño, de estos organismos, y de sus representantes, cariño a nuestro pueblo, cariño a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que estarán, realizando, mejor, o, sus, sus tareas de aprendizaje, con esta solidaridad. Tenemos también, institutos, de formación profesional, de Centroamérica, y el Caribe, encuentros, con los que estamos participando, para, desarrollo de nuevas áreas, de tecnología educativa, investigación, y formación docente, este es el, INATEC, y en la Academia Nacional, de Idiomas de Managua, mejoramos condiciones, de infraestructura, ahí estudian, más de dos mil, muchachos y muchachas, inglés, chino, mandarín, y ahí están, buscando, cómo mejorar, las instalaciones, para el, mejor aprovechamiento, y Telcor, abrió convocatoria, abrió convocatoria, de beca, club de conversación, en inglés, para call centers, es, un programa, de beca, para este año, 2021, que va a beneficiar, a mil, doscientos, estudiantes, a nivel, de todo el país, con una inversión, de ocho millones, de cordos, desarrollaremos, Dios mediante, las habilidades, lingüísticas, y capacitamos, a estudiantes, en el conocimiento, de la industria, de los call centers, y al final, del curso, se proporcionarán, las herramientas, necesarias, para crear, un currículum, una hoja de vida, competitiva, que les permita, alcanzar, mejores, posibilidades, y oportunidades, de trabajo, mejorar su vida, y la de sus familias, ese es, el propósito, esa es, la intención, esa es la labor, mejorar, la vida, cambiar, seguir, cambiando, Nicaragua, para bien, de todos, tenemos, también, aquí, a las universidades, que, estarán, hoy, ya, participando, en el, jacatón, iberoamericano, modalidad, virtual, tiene como objetivo, cooperar, y trabajar, colectivamente, en el campo, de la ciencia, y la tecnología, y, también, tenemos, desde, quiero aquí, revisar, universidad, en el campo, inaugurando, el año lectivo, en Nueva Guinea, estudiando, jóvenes, de las distintas, comunidades, campesinas, de este municipio, medicina general, odontología, y, optometría médica, miren, esa es, la revolución, de la esperanza, esa es, la revolución, armoniosa, que propicia, que busca, que, asegura, paso a paso, el bienestar, de todos, la vida buena, y, tenemos, también, compañeros, compañeras, otra buena noticia, en San Carlos, Río San Juan, se están, inaugurando, y, entregando, este lunes, 19 de abril, 887, paneles, ya instalados, para igual, número de familias, energía eléctrica, estamos, en Valle de Guadalupe, 110, Papaturro, 61, Pueblo Nuevo, 61, Pueblo Nuevo, 2, 71, el castillo, Santa Marta, 94, San Pedro, 104, paneles, eléctricos, que, ya están instalados, para que las familias, de todas estas comunidades, o Musa, 101, el Coral, 73, Santa Elena, 207, tengan, energía eléctrica, para mejorar la vida, para trabajar mejor, para estudiar mejor, adelante, la Alcaldía de San Carlos, compañero Yone Gutiérrez, y el compañero, Salvador Mancel, de Enatrell, vamos adelante, esa es la vida buena, que todos queremos, paz, familia, valores, comunidad, valores, de comunidad, que es, precisamente, solidaridad, saber compartir, convivir, armoniosamente, y sobre todo, saber, que somos todos valiosos, y que todos merecemos, vivir, con bienestar, tenemos, también, compañeros, compañeras, quiero, la presentación, de copias de estilo, de nuestra, embajadora, compañera, Eliette Ortega, Sotomayor, en la Santa Sede, hizo entrega, a su excelencia, reverendicina, Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado, de su santidad, presentó esas copias de estilo, que la acreditan, como embajadora, extraordinaria, plena y potenciaria, de Nicaragua, del pueblo de Nicaragua, del gobierno de Nicaragua, ante la Santa Sede, nos felicitamos, y nos alegramos, de haber estado ahí, recorriendo los salones, los impresionantes salones, de la Secretaría de Estado, del Vaticano, con abundancia de arte, y queremos también agradecer, el estilo fraternal, cercano, la manera, mejor dicho, fraternal, y cercana, en la que, con la que fue recibida, Eliette, por Monseñor, su eminencia, reverendo Monseñor, Edgar Peña, Parra, muchísimas gracias, contentos, de tener ya, allá, a nuestra, nueva embajadora, acreditada, con sus copias de estilo, nos ha dicho, Eliette, que el día 24, probablemente, estará presentando, sus credenciales, ante el Santo Padre, el Papa Francisco, con todos hermanos, dice el Papa Francisco, todos hermanos, decimos nosotros, con alegría, con entusiasmo, con pasión, con corazón grande, tenemos también aquí, mil títulos de propiedad, nuevos títulos de propiedad, que serán entregados, esta semana, casa a casa, por la Promotoría Solidaria de Juventud, a productores, de Huaco, Matadalpa, y Nueva Segovia, títulos rurales, para Rivas y León, también, Huaco, Matadalpa, Nueva Segovia, Rivas y León, 717, 44, para productores, y títulos, de familias que viven, en áreas urbanas, para Matadalpa, Rivas, León, Granada y Masaya, 239, en total, son mil, nuestro reconocimiento, a todos los equipos, de trabajo, a la Procuraduría General, de la República, a la compañera Wendy, a la Promotoría Solidaria, de Juventud, que con tanto amor, visita a las familias, llevando la leiría, de la seguridad jurídica, sobre esos lotes, o parcelas, donde viven, y trabajan, con la esperanza, puesta, en Dios, nuestro Señor. Tenemos, hoy, precisamente, se entregan 300, en Ginoteca, San José de Bocay, el Castillo, Río San Juan, la Trinidad, y Pueblo Nuevo, Estelí, Didiamba, en Carazo, y el Rama, en Celaya Central, o Caribe Sur. Tenemos también, que hoy, se dio, la ceremonia virtual, de condecoración, al Embajador de Egipto, condecoración, con la Orden José de Marcoleta, en grado de Gran Cruz, al concluir, su misión, diplomática, representando, a su pueblo y gobierno, ante nuestro pueblo y gobierno, se, condecoró, se felicitó, los saludamos, le invitamos, a seguir, comunicándose con nosotros, y visitando, esta Nicaragua, de tanto amor, estuvieron presentes, autoridades de salud, de cultura, estuvo el asesor, de la presidencia, el compañero, la presidenta, del CNU, compañera, profesora Ramona Rodríguez, el director del INAC, y nuestro hermano, ministro, y embajador, Mohamed Lastar. Dieciocho videoconferencias, son las que tenemos, el día de hoy, MINSA, MAG, Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Corte Supremo de Justicia, CONICIT, Asamblea Nacional, Marina, MINED, IMPE, CATELCOR, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Economía Familiar, IPSA, INTA, MIFAMILIA, MINIM, y Cancillería, cuántas reuniones, cuántas instituciones, y cuánto aprendizaje, cuánto intercambio, con instituciones, u organismos, de tantas partes del mundo. Hoy también se dio la segunda reunión, de ministras y ministros, de Relaciones Exteriores, de la Conferencia Iberoamericana, ahí estuvo nuestro Canciller General en Retiro, Denis Boncada, y estuvo también Siddhartha, el compañero Carlos Morales, asesor también de la Cancillería, y el compañero Carlos Midense. Luego tenemos, compañeros, compañeras, la reunión de las ministras de la Mujer de Centroamérica, que se desarrolló con la presencia de la compañera ministra de la Mujer, Jessica Padilla, y de la compañera Marta Ruiz, ministra, secretaria, adjunta de Políticas Nacionales. También se prepara el Día Nacional del Deportista, se prepara en grande, se celebra en grande el 18 de abril, en homenaje a nuestro inmortal Alexi Arguez. Ahí estaremos en actividad permanente en todo el país, reconociendo a deportistas destacados, atletas con discapacidad, reconociendo a los cronistas que nos cuentan precisamente cómo se van desarrollando los deportes, entrenadores, se presentarán documentales de la gloria deportiva nicaragüense, y se entregarán útiles y uniformes deportivos en todo el país. También van las mejoras en las infraestructuras deportivas en los estadios y la construcción de nuevos estadios. Dios mediante. Dios mediante. Todo esto es posible porque trabajamos con amor, con dedicación, con esmero, con integridad, con honestidad, con esperanza, como merece nuestro pueblo vivir, con esperanza victoriosa. desde el día, a ver, desde aquí lo tengo, el 19 de abril se estarán realizando, en toda esta semana, pero arrancan el 19 de abril ya, las celebraciones y homenajes más importantes. Feria de la Madre Tierra este fin de semana en el Centro de Convenciones Olof Palme, con exposiciones de emprendimientos juveniles, ambientales, proyectos ambientales, y abonos, semillas, cosméticos, ecológicos, presentación de fauna, exóticos, precisamente aquí tengo al Ministerio de la Economía Familiar, anunciando las ferias de plantas exóticas este fin de semana, donde hay más de 150 ferias de la Economía Familiar, esa que avanza con el espíritu laborioso de las nicaragüenses, victorioso, laborioso, victorioso, de cristianismo, de fe, de confianza en Dios, con Dios, con Jesucristo, todo podemos, todo vencemos, y sobre todo, con amor, todo podemos, y todo vencemos, y el odio, que en algún momento se expresó con tanta ferocidad, queda disipado, donde debe de estar, en un lugar, en un lugar, que, bueno, algunos llaman infierno, el odio es para el infierno, el odio es infernal, el amor es celestial, y es propio de nosotros, un pueblo formado en valores de cristianismo, en prácticas de cristianismo, a lo largo de nuestra vida, en nuestros hogares, con nuestra familia, el odio, el odio, nunca más, desconocemos, rechazamos, cualquier expresión de odio, entre nosotros, las y los nicaragüenses, que queremos vivir, tranquilos, que queremos trabajar, tranquilos, estudiar y aprender, tranquilos, que queremos crecer, espiritualmente, culturalmente, todos los días, desde esa bendición infinita, que Dios nos permite disfrutar, que es el cariño, entre todos, por el bien de todos, tenemos ferias de la economía familiar, en más de 150 locales, a nivel nacional, también tenemos ferias de gastronomía, exhibición de orquídeas, imagínense que lindo aquí, en los establecimientos de la avenida de Bolívar a Chávez, gastronomía típica, en Chontales, en Matadalpa, Chontales, Buaco, Rivas, Teodio San Juan, Salaya Central, tenemos eventos que celebran la juventud, y el sol, que nos ilumina, y que no declina, porque es el sol del amor, de la buena esperanza, del buen corazón, de ese don de Dios, que es la alegría, de vivir y fortalecer la paz. Tenemos también, compañeros, compañeras, aquí, para mañana, en este list, inauguración, no estamos aquí, inauguración de plantas, para elaborar abonos orgánicos, esto es desde el Ministerio de Economía Familiar, y a propósito de este ministerio, ¿cuánto trabajó en su diseño, el doctor Poloque? ¿Cuánto se esmeró en generar un organismo, una institución, que nos permitiera llegar con los programas de gobierno, y de fortalecimiento de capacidades a los que fueron explotados por otros, que tanto talento y tanta capacidad tienen, y es reconocida. Saludamos a Polo, en todas las acciones de este ministerio. También estamos rehabilitando caminos en el cacao, en Mozonte, así se llama la comunidad, y está inaugurando tanques artesanales para criar tilapias y otras variedades, son 200 familias, en Chontales, Zelaya Central, y Rivas. Y tenemos también inauguración del Centro de Adopción Tecnológica, comandante Walter Ferretti, en la comunidad indígena de Subtiaba. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuánta fortaleza? ¿Cuánta fuerza? En esa comunidad indígena, que tanto ha aportado a nuestra identidad y nuestra dignidad nacional. Felicitaciones, compañeros, compañeras, por este Centro de Desarrollo de Adopción Tecnológica, CEDAT, comandante Walter Ferretti, con el acompañamiento del Ministerio de la Economía Familiar. Ahí estamos, ahí está Pol, nuestro hermano, ahí está su espíritu, su conocimiento, ahí está todo lo que le dio a Nicaragua, su vida entera. Tenemos lunes de Ciber, celebrando el trabajo digno, este 19 de abril. Y además, nos disponemos a realizarla en grande, el 26 de abril. Tenemos también entrega de créditos, 3.000 por semana, 600 mañana, en Jalapa, Ocotalpa, La Cahuina, Condega, León, Nagarote, Chinandega, El Viejo, Chichigalpa, Lee, Distrito 5 de Managua, Granada, Masaya, La Concepción, Rivas, Camuapa, Huigalpa, Matagalpa, Municipio San Ramón, Ginoteca y Nueva Guinea, el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir con derechos, el derecho de reconocer el talento y la capacidad de todo, todo, absolutamente. Y cuando decimos todo, nos referimos sobre todo a los que fueron despojados por unos cuantos y unos pocos. y siempre cuando mencionamos estas cosas pedimos a Dios que abra corazones para que el egoísmo desaparezca de los depredadores y se establezca la conciencia de respeto y solidaridad. Porque reconociéndonos todos como hermanos, tenemos respeto, tenemos cariño, debemos tener respeto, cariño y solidaridad. Nuevo alcantarillado sanitario en Niquinomo, 2.000 familias, 11.200 hermanos, con avance del 75% de ejecución, casi 200 millones de córdobas de inversión, fondos BID, agradecimiento y nuestro presupuesto nacional. Vamos a estar inaugurando en las próximas semanas. Sitios para iniciar obras, entregamos sitios en Comunidad de Santa Marta y el Zapote del municipio de Acoyapa y Chontales, más de 20 millones para agua potable, saneamiento e higiene. Derechos para todos. Vida buena, vida con bienestar, vida digna para todos. En Corn Island, mañana, taller regional, análisis de tecnología. De adaptación ante los efectos del cambio climático. Y también, esto es Marena, y también conferencias nacionales sobre el cuido de la madre tierra. Amor, amor a nuestra madre tierra, amor a Nicaragua. A ver, INAFOR y la empresa de desarrollo minero de Nicaragua, de Esminic, hoy firma convenio de colaboración para reproducir casi 300.000 plantas, fortaleciendo la cruzada nacional de alfabetización, perdón, reforestación, reforestación, alfabetización, concientización, apropiación de todo lo bueno. De todo lo bueno que somos y lo bueno que debe crecer, que debe acrecentarse en nuestra Nicaragua. Tenemos también, hoy jueves 15, en Ciuna, Comunidad Huásimo de Aza, Energía Eléctrica, inaugurándose para 200 hermanos. Con una inversión de casi 6 millones de córdobas, nos informa el compañero Salvador Máncer. Tenemos a la compañera Giselle Morales, nuestra embajadora, en conferencia sobre comercio internacional allá en Reino Unido. Y también a nuestro embajador, Juan Carlos Gutiérrez, en el Centro Cultural del México Contemporáneo, Consejo de Ministros de Agricultura del SICA. Ahí está nuestro viceministro, compañero Isidro Rivera. También agendas climáticas, económicas y sociales enfocadas en un seminario para alcanzar, que unifiquemos las agendas y trabajemos mejor este euroclima. Ahí está nuestra embajadora, la compañera Irana Venerio. Y así estamos, y así vamos, compañeros. Siempre con fe, siempre con esperanza, siempre adelante. Adelante, que es nuestro el porvenir. El porvenir lo estamos creando hoy, con esta vitalidad, este vigor, este sentido de fraternidad, de humanidad, este sentido de libertad, porque somos un pueblo libre. Somos un pueblo libre, jamás volveremos a ser esclavos o súbditos o colonias de nadie. Somos un pueblo libre. Y ese es nuestro orgullo, nuestra valentía. Vemos el camino, vemos el futuro y sabemos que lo vamos a caminar y que lo vamos a alcanzar, ese futuro de luz, de vida, de verdad. Ese futuro de convivencia armoniosa, laboriosa, exitosa, victoriosa entre todas las familias nicaragüenses. Adelante, 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 nuestro comandante Daniel siempre nos dice, adelante, y es adelante que vamos. Atrás jamás, y es con amor que vamos. Con odio nunca más, y es con esperanza, invicta, invencible, que vamos. Aquí no hay lugar para el desaliento. Aquí nos ilumina un sol que no declina. Y estamos creando todos juntos la Nicaragua que tanto hemos soñado. En paz, en desarrollo, venciendo la pobreza paso a paso, con todo el esfuerzo del que somos capaces, este pueblo de Darío y Sandino, este pueblo de Dios. Adelante, compañeros, es nuestro el porvenir. Abrazo.